Fue uno de los cinco hijos del matrimonio de David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya. Nació en la ciudad de Guanajuato, frente a la plazuela del ropero donde hoy en día existe una placa conmemorativa en su honor. Hacia 1921, su padre, el teniente coronel David Negrete Fernández se retiró de la vida militar, trasladándose con su esposa y sus hijos a la ciudad de México. Ahí Jorge concluyó la secundaria y aprendió el idioma alemán. Aprendió también inglés, italiano y estudia de manera autodidacta los fundamentos del náhuatl. Posteriormente ingresó al heroico colegio militar, graduándose como teniente de caballería y administración. En 1931 con el grado de capitán segundo, solicitó licencia del ejército mexicano para dedicarse completamente a su carrera de cantante. En 1935, debutó interpretando diversos roles en películas. Lee la biografía completa en el link de abajo.